Y hoy domingo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Hay actividades que se están realizando en Santiago a propósito de esta efeméride. Para eso vamos a comunicarnos con Eva Lecto, quien está pendiente de lo que se está realizando en la capital. Eva, muy buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Bueno, como tú nos anticipabas, este domingo se está celebrando el Día del Medio Ambiente. Distintos organismos han querido llevar a cabo distintas iniciativas. Por ejemplo, en el caso del Metro de Santiago, si usted no lo sabía, durante este domingo podrá circular con su bicicleta al lado. Es decir, si hace largos trayectos, usted podrá, por ejemplo, meterse a una estación de metro en el primer vagón y ir a alguna dirección en particular. Esta es una iniciativa que se hace por segunda vez y que se hizo en una primera instancia con el Foro Mundial de la Bicicleta. Podríamos interpretarlo tal vez como una marcha blanca, si es que se puede hacer siempre. Desde el lado de los ciclistas valoraron esta medida de metro y también les gustaría que metro pudiera considerarlos todos los domingos, ¿cierto? Con una puerta en particular donde ellos puedan circular. El vocero de metro, Francisco Garáfulich, gerente de operaciones, nos va a contar más detalles sobre esto. Y también Hortensia Horta, quien es de Bicicultura. Escuchemos sus palabras. Hoy metro ha abierto sus puertas en todo el horario de funcionamiento y en cada una de sus estaciones. Por lo tanto, en todas las estaciones de la red y hasta que el servicio se termine, van a poder trasladarse con sus bicicletas. El éxito de esta medida depende, importante, del trabajo en conjunto que hagamos metro con nuestros usuarios, entendiendo que lo más importante de esto es que sea un día que se desarrolle en absoluta normalidad, que tengamos seguridad y eso va a depender exclusivamente del trabajo conjunto, respetando las normas de seguridad. La valoramos enormemente, sobre todo porque sabemos que para metro es difícil arriesgarse, porque meter gente al metro con bicicleta, subiendo, bajando escaleras, significa un riesgo. Y ellos apuestan a que los ciclistas somos capaces de tener una actitud con medida, respetuosa, con el resto de los usuarios y que vamos a ser capaces de hacer esto de buena manera. Entonces, por eso es tan importante que los ciclistas sepamos cómo ingresar al metro los domingos cuando excepcionalmente nos permitan hacerlo. Ahora, para nosotros lo ideal sería que esta medida fuera permanente, es decir, todos los domingos poder ingresar con bicicletas al metro. Bueno, no solamente Metro de Santiago desarrolló esta actividad en la comuna de Providencia, por ejemplo, y precisamente en la plaza Río de Janeiro, se desarrolló una feria, una feria artesanal, donde también hubo actividades para los más pequeños y para que pudieran entender la importancia de lo que es el reciclaje, por ejemplo, y cuidar el medio ambiente. Algo entonces sumamente importante, no solamente para esa comuna, sino que para el resto. Revisemos qué fue lo que dijo en esta celebración del Día del Medio Ambiente, su alcaldesa, José Ferrazuriz. Estamos elaborando, entre todos, la nueva ordenanza ambiental, que fue hecha participativamente por los vecinos y las vecinas. Estamos próximos a entregarlo a la comisión de ordenanza del Consejo para que la puedan ver. Lo otro que tenemos es, como les decía, el Comité Ambiental Comunal, estamos a punto de lanzar la primera planta fotovoltaica para la dirección de aseo y ornato de la municipalidad. Estamos trabajando en ello. Y también nosotros tenemos un sistema de trabajo de reciclaje en origen. Partimos con un barrio piloto, pidiéndole a los vecinos y vecinas que, por favor, reciclen a partir de sus comunidades, de sus edificios en origen. Y nosotros veremos que el destino final de esos residuos sea efectivamente reutilizado en un nuevo tipo de elementos. Bueno, esas eran las medidas permanentes en la comuna de Providencia, porque sabemos que es muy bueno que se conmemore este día, pero al final lo importante es lo que queda a nivel permanente, lo que están haciendo las personas en su casa. Y, por supuesto, la industria, el sector eléctrico, el sector minero, que, por supuesto, tiene mucha responsabilidad a nivel de contaminación. Precisamente en la Plaza Río de Janeiro nos encontramos con un ministro de Estado, hablo del ministro Jorge Burgos, quien asistió a esta actividad. Y, bueno, aprovechamos de preguntarle por el tema clásico que se da en esta época en Santiago, cuando comienza la restricción vehicular. Está la preemergencia, por ejemplo, que afecta a las personas generando problemas respiratorios, por ejemplo. Y quisimos saber cuál era su postura al respecto sobre los temas de restricción. Él fue bastante crítico al respecto. Revisemos las palabras de Jorge Burgos. Voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Ojalá la restricción por los automóviles fuera la máxima posible y todos pudieran andar en bicicleta. Es una maravilla. Ojalá que los automóviles vayan en retirada. Me van a querer matar a los industriales, pero me encantaría como ser humano. Ahí estaban las palabras del ministro Jorge Burgos, entonces, quien también aprovechó de contar qué es lo que estaba haciendo el gobierno, por ejemplo, en materia de matriz energética, que se está avanzando a un 25% en fuentes sustentables, algo sumamente importante para que zonas de sacrificio, por ejemplo, como el Valle del Huasco, dejen de contaminar, en el caso de las termoeléctricas, por ejemplo, en ventanas, que es un tema bastante crítico, además de lo que se vive acá en Santiago con el tema de la contaminación atmosférica. Iván. Hay que tomar conciencia por el tema medioambiental. Muchas gracias, Eva Lecto, por este reporte.